¡Hola, bebés! ¡Bienvenidos a Raph Mons! ¡Bienvenidos a Raph Mons! Pero sí quería hacerles saber eso, en especial si ustedes viven en Tepic, Nayarit o en Jalisco, Jalisco, Nayarit, porque yo vivo aquí, entonces con gusto les voy a entregar personalmente, o si son pues del mismo estado pero de fuera también se los envío, pero pues es cuestión de ponernos de acuerdo. Les voy a dejar aquí mis datos en pantalla, tanto de mis páginas de Facebook y también les voy a hacer un paréntesis para que se suscriban a este canal, para que le den like a este video si les está gustando, aunque apenas vamos empezando. Y también para que me sigan en todas mis redes sociales, como lo es Facebook, como lo es Instagram y como lo es TikTok. Que por cierto, últimamente he estado muy distante o muy fuera de YouTube, porque realmente estoy pensando si dejar la plataforma, pero no al 100%, sino de usar como que más mis conocimientos o mi tiempo en TikTok. TikTok, ¿saben? A mí no me gusta mucho TikTok, pero estoy viendo que a mucha gente sí, es lo que más está en top ahorita, entonces quiero ver si comienzo a hacer como que más TikToks y empiezo a dejar de lado un poquito YouTube, pero sí voy a estar igual constante con ustedes, solamente que un poquito menos. De hecho, les dije que cada viernes voy a subir video, no lo he estado haciendo, pero ya voy a subirles. Este video lo estoy grabando en martes, pero sí se los voy a subir el día viernes y así voy a tratar de hacerlo cada viernes aquí a YouTube. Pero bueno, síganme en mi TikTok que voy a estar un poquito más activo por allá, porque justamente acabo de grabar dos TikToks y uno de ellos es de esta base de maquillaje, pero pues aquí les traigo la reseña o review a un poquito más profundidad. Y pues bueno, sin más que decirles, vamos a comenzar. Bueno, como pueden ver, aquí detrás de mí tengo la base de maquillaje de la cual les voy a hablar, como vieron en el título del video, y tengo la brochita con la que yo aplico mis bases. Utilizo generalmente esta brocha o utilizo una esponja como tipo Beauty Blender. Esta brocha es la de Beauty Secrets, es la B2. Ya se las he mostrado en videos anteriores, es mi favorita. Realmente es la única que tengo ahorita para bases de maquillaje, pero me ha gustado bastante para todo tipo de bases. Y pues bueno, lo que les importa a ustedes es la base de maquillaje, es esta de CoverGirl. Es la Outlast Active. Dice que dura 24 horas y que tiene oxinato, que tiene protector solar. Y además dice que tiene 30 mililitros, que es lo que una base normal generalmente contiene. El FPS que contiene es de 20, es algo bueno. Sin embargo, a mí me gusta aplicar obviamente mi protector solar antes de utilizarla. Pero bueno, esta base de maquillaje la traigo puesta en estos momentos. No se los había mencionado, pero como a ustedes no les consta, me voy a aplicar un poquitito en estos momentos frente a la cámara. Para que vean que el tono se pierde en mi piel y que sí es la base de maquillaje que traigo puesta. De hecho, la voy a estar aplicando con esta brochita que les dije. Me encanta, está súper suave, no me pica. Porque generalmente yo tenía como que otras brochas de la marca Mary Kay, porque ya saben que yo vendía antes Mary Kay. Y no me gustaban, ¿saben? Porque picaban demasiado. Pero bueno, esta brocha me gusta bastante. Y como pueden ver, la base ya se perdió en mi piel. Quiere decir que si traigo esta, para que ustedes sepan que no les miento en lo absoluto. Mis reseñas son 100% transparentes para todos aquellos que busquen algo honesto aquí en YouTube. Y bueno, ya que se perdió, ahora sí les voy a estar hablando un poquito más de mi experiencia personal utilizando esta base. Si me gusta, si no me gusta, si la sigo utilizando y en qué ocasiones la utilizo. O si de plano ya no la voy a utilizar, etc. Bueno, para comenzar, como pudieron ver, me acabo de aplicar, pues obviamente base encima de la que ya traía, que es la misma. Y yo ahorita no la traigo sellada por lo mismo de que quería que ustedes vieran cómo es el acabado, cómo es la textura. La textura no se puede observar tan bien, obviamente, porque no están aquí conmigo. Pero si pueden ver el acabado, el acabado es un acabado mate. De hecho, aquí en la base de maquillaje, en el empaque, no dice que sea mate. Pero a mí siento que me da un mate velvet, un mate que está súper a gusto. No es un mate que te va a resecar o a grietar la piel. Es un mate, pues, que queda un poquito glowy hasta cierto punto, de una manera sana y bonita. Tampoco es una base con protector solar muy pesado o que te deje grasos a la piel. A mí me gusta bastante el acabado. Y en cuanto a la duración de esta base, a mí, Raph Mons, la base de maquillaje de cualquier marca, no me dura mucho. De hecho, muy pocas me han durado bastante. Y esta me dura cinco horas aproximadamente, viéndose, pues, bien regular. Entonces, eso es lo que me dura a mí. Yo soy de una piel combinada a grasa con tendencia al acné. Y, pues, eso es lo que me dura. Ahora, en cuanto al costo, me gusta. Aquí se los voy a dejar en pantalla. Me parece que cuesta más de 250 pesos mexicanos. Pero hay personas que la venden un poquito más barata porque se dedican a esto de los outlets, como yo les mencioné al principio del video. De hecho, esta base me llega muy seguido a mí. La tengo más económica, aproximadamente 160 o 70 pesos. Así que contáctenme para saber si la tengo en estos momentos o si la voy a tener más adelante si están viendo este video. Pero, bueno, ya les dejé los datos y aún así se los vuelvo a poner aquí de mi outlet de Instagram y Facebook. Bueno, sigamos hablando de la base. Ya les dije la duración, ya les dije cómo es el acabado. Les dije que no la traigo sellada. Y, bueno, no sé si se pueden dar cuenta o si se alcanza a ver en cámara. Me quedó un poquito más claro este tono. Este es el único que estaba cuando yo la compré, de hecho. Se la compré a alguien por eso. Pero fíjense que actualmente, como ya pasaron varios meses de que la estuve usando, siento que el tono ya me está quedando un poquito mejor. Yo le sentía un tono más bajo, un poco más claro de mi tono de piel. Pero ahorita siento que ya se está acomodando o incluso ya le puedo acomodar poniéndome un polvo más oscuro, que es mi caso. Yo tengo polvos oscuros. Entonces, me gusta bastante si se puede acomodar al tono de tu piel, porque al principio se me quedaba más clara. Pero si te pones una cantidad más pequeña, pues se va a ajustar muy bien al tono de tu piel. Puede ser construible la cobertura. Yo me he puesto hasta dos capas. Obviamente, la cobertura, hablando de ello, no es alta, no es tan media, pero sí puede ser de ligera a media o un poquito más alta si te pones las dos capas. Pero si te pones una sola, es como media-baja, algo así. O no sé si sea también algo que influye al que me quede más clara, porque a veces cuando te queda un tono más claro, la base de maquillaje tiende a cubrir un poquito menos o a lucir o a dar esa apariencia. A mí me pasa, pero si la compras de tu tono, obviamente te va a cubrir súper bien si quieres un acabado natural. Y si quieres un acabado más completo, pues ya pon dos capas, como yo a veces lo suelo hacer. Pero bueno, esta base me ha gustado bastante. La verdad es que a mí en lo personal no me ha sacado ningún tipo de alergia o granitos o no me ha perjudicado la piel en absoluto. Ustedes saben que yo amo la marca Covergirl porque yo siento que es muy gentil con mi piel. No sé si les pasa a ustedes también, pero para mí, Covergirl, en cuanto a bases de maquillaje y polvos, me hace muy bien a mi piel. No me saca ningún tipo de alergia. Y aparte me gustan los acabados y la durabilidad de cada producto. Tanto, o sea, que te dure el maquillaje, el frasquito en tu casa, como en cuanto a traer la puesta a la base en el paso de las horas durante el día. Y pues bueno, eso es todo lo que les tengo que decir. Ustedes saben, yo creo que a esta base le doy un 9. Le doy un 9 porque no me quedó el tono, pero ya eso es cuestión de gustos. Y eso es un poquito más subjetivo porque pues yo no la atiné al tono, además de que es el único que había. Pero si la compran de su tono y si yo la tuviera de mi tono es un 10. 10 de 10. Así que la recomiendo ampliamente. Yo amo Covergirl y no estoy patrocinado por nadie. De hecho, por eso puse mi outlet porque quiero vender bastante. Y pues yo solo quiero comprarme mis productos de skincare, maquillajes para poderles seguir haciendo reseñas. Y TikToks, en este caso que ya les dije que voy a estar más activo. Así que espero que les haya gustado bastante la reseña. Y algo que olvidé decirles es que, eso sí, con el paso de las horas, si no las sellas, sí se va viendo un poquito más brillosita. Yo pienso que es por el protector solar que tiene, que no es mucho. Pero sí es algo que puede afectar la fórmula en cuanto al acabado que deja. Entonces sí te puede dar como un acabado más brilloso con el paso de las horas, si no las sellas. Eso era ahora sí todo lo que les quería decir. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, bebés. Y gracias. Bye. Bye. Bye.